El público ha votado y un solo nombre. No sabemos cuál es, yo ni espié el sobre durante el corte porque no quería saberlo porque soy de meter la pata y ya veo que lo digo antes de tiempo, así que no tengo una idea. Le deseo mucha suerte a ambos. Muchas gracias. El público ha votado y quien pasa a la semifinal junto con Antonella Cirilo en el equipo del Puma es... Se escuchan los gritos de la gente acá en el estudio. Gente por José Luis gritando con carteles. Gente fanática de Cordana Bataglia y esa chiquitita pero tan talentosa mujer con esa poderosa voz. La verdad que el talento de los chicos que están quedando en la voz argentina es inmenso, pero solamente queda un lugar en el equipo del Puma en la gran semifinal. Quien va a acompañar a Antonella Cirilo en la semifinal es... También, muy peleada la votación. Estuvo muy peleada la votación. Y hay un solo nombre acá. Mirá como cosa mirarlo porque veo toda la gente gritando. La verdad que hay muchísima gente gritando por uno o por el otro y creo que eso demuestra el amor que los chicos han, digamos, despertado en el público. Así que los felicito a ambos por eso, por haber logrado eso. Gracias. ¿Qué tenemos ahí de las suertes? ¿El sapo Pepe es? No. ¿El sapo? No puedo decir el nombre. Ah, es el nombre prohibido. Sí, es el nombre prohibido. ¿Debe ser uno? ¿En N? En N, está bien. El sapo en N. Bueno, uno de los dos fue elegido por el público para pasar a la semifinal. Y el elegido de la gente es... Con mayoría de los votos, el elegido es... José Luis Bartolomilla. José Luis Bartolomilla es el siguiente semifinalista. 26 años de Córdoba. Y está en la semifinal junto con Antonella Cirilo. ¡Felicito! Felicito. Gracias. Este es el cartel que todos quisiéramos tener colgado desde que empezó el programa en nuestra casa. Es muy fuerte que la gente te acompañe en lo que a vos te gusta. Que la gente te apoye, que la gente se siente justificada con lo que vos haces. Estoy feliz. Muchas gracias a todos y Jordana es una artista increíble, increíble, como pocas veces escuché. Gracias. Y estoy orgullosísimo de estar acá y muchas gracias, muchas gracias. Te quiero. Gracias. Hemos disfrutado de la bellísima voz de Jordana Bataglia. Te felicito. Gracias. Y unas palabras de reencuentro junto con el Puma. Gracias, gracias Puma porque desde el primer día te diste vuelta me diste la oportunidad de cantar, de demostrar quién soy. Estoy feliz. Gracias, gracias. Me voy así sonriente porque estoy feliz. Porque sé que se abren nuevas puertas. Porque sé y confío en que soy lo que di siempre. La remé. Así que me voy feliz. Gracias. 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 José Luis Bartolilla y Antonella Cirilo. Felicitaciones. Está emocionado. Gracias. Está muy emocionado. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos felicito. Nos vemos el domingo entonces. Hasta el domingo. El aplauso para José Luis Bartolilla. Bueno. Tenemos, vamos a recibir a los chicos de Miranda. Miguel Ángel Roda, Pablo Utrera. Últimos minutos para que voten por ellos. Gracias.